Este sábado 5 de octubre en la localidad de Los Reartes se estará resaltando el valor de la historia con la visita del primer club del Forte de Argentina, Encuentro Internacional de Autos Forte en Los Reartes. Este auto denominado el auto del siglo fue testigo de momentos y épocas muy importantes en la consolidación de nuestro país. Este evento se viene realizando de manera ininterrumpida desde hace 27 años y los autos podrán verse en el casco histórico del pueblo y también por la ruta S271 hasta Los Reartes. Se trata de casi 30 automóviles del mismo modelo, muchos de ellos ya centenarios en sus distintos diseños, touring, pick-up, runabout, coupé, camión, etc. Es un evento sin cargo para toda la familia, ideal para los amantes de la historia y de los automóviles de época. Estarán desde las 10 y 30 del próximo sábado 5 de octubre en Los Reartes.